Como cualquier mexicano, todos gozamos de derechos y más aún en estos tiempos de elección. Estamos registrando los 13 estados que se juegan en este 2016 candidatos. Vamos a empezar a registrar candidatos para gobernadores en el estado de Veracruz, en el estado de Puebla. Aquí vamos a registrar diputados, regidores y presidentes municipales. Estuvo en Aguascalientes Hipólito Arriaga, gobernador nacional indígena. Para esta ocasión, ellos ya tienen pensado a quién incluir entre sus candidatos. En el caso del candidato a gobernador del estado, tal vez no les apura mucho. Hoy nos organizamos que en el 2013 llegamos al Congreso de la Unión y exigir lo que estaba escrito en la Constitución, en el artículo 116, en el enciso E. Que los indígenas teníamos derecho también de tener cargos de elección popular. Senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales y regidores. Tan solo en el país se tiene un registro de 25 millones de indígenas. En el caso de Aguascalientes hay un sin número porque se encuentran desde campesinos hasta migrantes. Fue en mayo del 2015, cuando un decreto presidencial aprobó su participación en los comicios. Y como consecuencia, cada uno de los congresos locales deberá armonizar esa ley. Pero Aguascalientes no lo ha hecho. Aquí le pedimos al Congreso del Estado que respete lo que la Federación ya lo emitió. Ya se cumplieron 180 días y en su Constitución no lo han reformado. No le han puesto en práctica nuestros diputados. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, los hermanos indígenas, no estamos representados. Y por eso nuestros diputados locales no toman en cuenta a la clase indígena. En caso de no reformarlo el Congreso, los indígenas solicitarán un amparo apoyándose en base al decreto presidencial para aparecer en las boletas del 5 de junio. Con imágenes de Edgar Vázquez para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.